Por primera vez hemos escuchado la voz de Teresa. Ha hablado desde su habitación, muy débil y casi con un hilo de voz. ¿Cómo te encuentras? Pues, mejor. Soy un poquito mejor, sí. Y lo que más sorprende ha confirmado que apenas le dieron información sobre el protocolo a seguir y que se enteró de que estaba contagiada de ébola por el móvil. ¿Cómo crees que pudo ser el contagio, Teresa? Yo nada se lo puedo decir. No tengo ni idea. ¿Hiciste bien todo el protocolo? Yo sí. La conversación ha durado apenas 40 segundos porque Teresa se cansa incluso al hablar. Mire, que no te quiero hablar porque bien me cansó. Bien. Perdona, Teresa, muchas gracias. Ánimo, mucho ánimo. Pero a pesar de la debilidad, continúa estable, aislada en la sexta planta del Hospital Carlos III. Ya son seis los ingresos por posible contagio de ébola, dos más que ayer. Son dos auxiliares de enfermería que también atendieron al misionero García Viejo. De momento, solo está confirmado el contagio en Teresa y ya ha sido descartado en la primera enfermera que fue ingresada y en el ingeniero español que había viajado a Nigeria. A Teresa, por su parte, ya le han suministrado dos dosis del suero hiperinmune y está respondiendo bien al tratamiento. Se trata de un suero con anticuerpos de una persona que ya ha superado la enfermedad. Tendrían que tener la suficiente potencia como para neutralizar al virus, a las estructuras patógenas de ese virus y neutralizarlo. Pero unas veces es efectivo y en otras ocasiones no. Están combinando dos tratamientos experimentales, el suero y el antiviral Fabiparibim, que solo se ha demostrado efectivo en ratones.